Hola chicos En este video cortito les voy a mostrar Como subir una tarea Así no se hace lío Acá estamos adentro del classroom Entonces lo que vamos a hacer Es entrar a la tarea Ven que acá dice ha publicado una nueva tarea Ingresamos a la tarea Acá tenemos la explicación de lo que hay que hacer Podemos añadir un comentario a la clase Para que lo vean todos Podemos mandar un comentario privado Que únicamente lo va a ver el profesor Y En este sector que dice Tu trabajo, tarea asignada Como es una tarea asignada Tenemos que hacerla nosotros Entonces tocamos Añadir o crear Y podemos Añadir un documento de Google Drive Un enlace o un archivo Acá donde dice archivo Vamos a darle click Podemos tocarlo en el celu también Esperamos un cachito Y Ahí le podemos dar subir Y seleccionamos El archivo que queremos subir Esperamos a que cargue Y le damos click A entregar Nos va a preguntar si estamos seguros Le damos entregar Y Ya está subida la tarea Si nos equivocamos Y subimos el archivo equivocado Podemos anular la entrega Y volver a entregar otra tarea Fíjense que acá aparece La fecha de entrega Y la hora Hasta cuando Van a ser aceptadas las tareas Y eso es todo Adiós Cuídense La fecha de entrega